¿Y le gusta el pico? Si, me encanta Aquí estoy bien colocado Aquí también Todo perfecto, está grabando ¿Qué tal o qué va? Hoy tengo que reaccionar a un nuevo video Un video diferente Voy a reaccionar a los top 20 videos virales de Chile Tiene 2 millones casi el video Tiene un año, pero bueno Me sopla el pico Así que nada gente, no sé, no sé En verdad, si os va a gustar ese video Si no, apoyáis muchísimo cuando acercen A videos graciosos de Chile Videos de cagadas chilenas y tal Así que esto va a funcionar a 20 videos virales Que se han producido ahí en Chile Y que básicamente Todo lo que estareis viendo este video Conocereis por lo menos algo de estos videos O por lo menos lo habéis visto en alguna parte Así que sin más dilaciones, yo seguido mi mente Los podéis suscribir a mi canal Que subo 2-3 videos al día Dejar un like que yo voy a ir a por chileno Si veo que este video explota like Pero explotar, digo ya O sea Ya llegamos a un punto Somos casi 25.000 en el canal Y ya llegamos a un punto Que yo veo un video Y digo Bueno, no tiene 100 likes Veo otro video Y digo Bueno, no tiene 200 likes Veo otro video Y veo que tiene 300 likes Y bueno Ahí ya va empezando a estar bien la cosa ¿No? 400 likes Nice Pero ya cuando explotáis los videos Que dices 2.000 likes 3.000 likes Pero que está pasando aquí Que está pasando aquí Esto quiero ver en este video Para hacer una puta segunda parte De videos virales chileno Gente Porque veo aquí que hay más videos virales Que son más recientes Por así decir Así que nada O ponerme también en los comentarios Pues videos que Videos que queréis que accionen En plan Porque yo no sé todo lo que hay en Chile Yo básicamente lo que he puesto En el buscador de YouTube Ha sido 20 virales de Chile Y ya está Así que si sabéis algo más Pues me lo ponéis en los comentarios Y ya está Así que ahora es que sí gente Tenemos el play Que ya llevo dos minutos Como una huevonao Así que Let's do it nigga Este ya lo había visto creo Este también lo he visto En el video Del chileno 2.0 Que bueno Ahora lo veré ¿Cómo? ¿La concha tomaré? ¿Cómo? A tomar por... Me voy a jugar al fornites Pero esto es lo último En lo que se llega Es la novedad Oiga ¿Qué pasó? Gente Sabéis también lo que tengo Muchísimas ganas Es de hacer un site Hexperdes O sea Un site Hexperdes Con videos de Chile O algo Así que nada Ponerme aquí en los comentarios Cosas que queréis que haga Si me... Si... Si nada Si me hace gracia un video Pues tendré que hacer Algún desafío o algo ¿No? Pues no voy a hacer aquí Un site Hexperdes Y no voy a perder nada Así que nada Ponerme ahí ¿Te tienes que comer un limón Cada vez que no sé qué? Ponerme cosas así En los comentarios Que lo estaré leyendo Y próximamente traeré Ese video Ahora Chúpame la pichulala ¡Pablito! ¿Qué cladito clavito? ¿Qué cladito clavito? ¿Qué cladito? Pablito Ferrari rojo Ferrari rojo Y Kiki glorioso Kiki glorioso Oh, oh, oh. Tranquilos. El posto, ¿para qué es lo que hicimos el choco? Es la primera vez que ando rodando el choco, Dios. Pero los llevamos para Santiago, también. Sí, los llevamos para Santiago para tener un humito. Mire, sonría, ¿eh? Vamos a hacer humita y pastel, ¿ya? Sonría, ¿eh? Sonría, también, con el choco. Primera vez... Oye, quería vacarle, cámara. ¡Ahí, venga! ¡Están robando eso! Oye, María, sentir ruido. Nos pillaron, nos pillaron. Haga la cámara, conche de tu madre, nos piñaron ¿Qué pasa? ¿Nosotros? ¿Por qué, conche de tu madre? ¿Qué te creís, culiao? ¿Por qué te robaron un choclo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, es consciente de que estás robando y encima la culpa la tiene el otro señor ¿Vos vieja maraca, culiao? ¿Qué te venía a meter, vieja conche de tu madre? Me voy a entubar los chocos en la raja, aquí están tus weas, mételo en la raja, conche de tu madre Tía, 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 tía Vieja maraca, culiao, no has te culiao Mi hilo va así, solo, solo, con hielo Este vídeo me da muchísimo asco, me da muchísimo asco, tío Porque parece que va a vomitar, pero nunca vomita Ah Ah Bueno, 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 este... Este es mi cuñado, este es el del... ¿Cómo te llamas tú? El... ¿Cómo? ¿Cómo? El Peter, el Peter El Peter, el Peter atentos oye, ¿y eso tiene que llegar ceguo para la casa? ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Gala! 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 Eh... Se hizo viral porque parece que una niña dice valgina en un punto ¡Gala! 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 El amigo, el sordomudo... este es el sordo mudo, es que como una vía usted y los sordos como estan aqui? y le gusta el pico? si me encanta un plato un plato a veces me como cuando ando con con hambre me como una vez me va a saltar el copyright por la cancion de fondo es que me voy a cagar en la p*** madre me voy a cagar en la p*** madre voy a morir voy a morir voy a morir, lo tengo claro, voy a morir vamos a morir mamá si me voy si me muero por favor dime me voy a morir me voy a morir no 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 nooo ahhh 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 ah i ah 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 que miedo bájenme ah ah no no tengas miedo si la vamos a pasar super bacán hay feliz no afirmate de mi no tengas miedo va a ser bacal si tío estoy contigo estoy contigo no tengas miedo va a ser bacal yo es que me encantaría estar ahí tío osea yo empezaré a decir que vas a morir como el otro chavo como el otro chico me empezaría a decir vas a morir si es tu último día te acabas de montar en la atracción que va a ser tu muerte ah 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 Maneja, maneja, mierda, manejale, manejale, hueonos, esa mierda, mira para adelante, hueonado, Cristian, saluda, 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 saluda vos también con una mano, hueon, saluda, con una mano, hueonado, con cualquiera. Bueno, seguimos aquí en la plaza de Belén de Yalemana, ahora vamos a entrevistar a un caballero, a preguntarle qué opina él sobre la sexualidad, cómo está hoy en día. Hola, hola, hola. ¿Qué opina usted de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? Bueno, hoy en día, yo opina que está un poco desordenado, porque, ¿cuánto se llama...? Hay mucha liberación ahora en los niños, los jóvenes. ¿Y en comparación a su tiempo...? Activamente no, si tú, por ejemplo, quieres salir con una niña, primero tienes que ir a los papás y decirles que si yo les da permiso para salir, y a veces no te dan permiso, ¿no? ¿La ropa la traes de dónde? La ropa la traes de dónde? La poniendo a salir, y a veces no te dan permiso, ¿no? ¿La ropa la traes de dónde? La mayoría, aunque no todo el disfraz, de Orlando, del parque temático. ¿Y qué tienes, por ejemplo? A ver, tengo la camisa, que es de Santiago, la corbata, el fuete y el chaleco de Orlando, al igual que la varita, el pantalón, los calcetines y los zapatos son los del colegio, por lo cual no es muy difícil para mí conseguirlos. Los lentes son de Orlando, y además la cicatriz mi mamá me la hace con un lápiz, para maquillarse. Con un lápiz de Orlando. Otro agudo, viejo parte de la víctima, que dentro otro. ¿A sacar la xucha, weón? ¿A sacar la xucha, weón? ¡¿Cuándo? ¡Juriao, weón! ¡Escurra! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Con ojos cerrados! ¡Ambanda, filme! ¡Vale, de Valentina, weona! ¡Vale, de Valentina! mami me voy a caer mi madre ¡mami se me cae! me voy a caer de aquí me voy a caer puta ¡ay mamá! mi carita ¿dónde está? nunca más nunca más ¿me también? Usted tiene que haber este hite fresco Para la tonquita, ¿cierto? Sí Mijita, ¿por qué no me llegue a preso? Para que se coma un choripán Gracias Un choripán ¿Qué tiene que ver la cosa con los otros? Acá parece que hay otro piropa ¿Qué pasa, María? Vamos, chicos, es martes Queda más que la chucha Aquí ¿Estamos al aire? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palocir ¿Cuántas caras tiene un cuadrado? A momento Compadre, es el que se... Cálmate ¿Qué te pasó? ¿No tenés que meter la cabeza al fraco? ¿Qué metiste? ¿Qué metiste? Ah hard era era el huevo a la frente porque es un culiado de un gil es un gil y punto conchito madre es tonto el pobre el pobres nació se se cayó al nacer y bueno está aquí salida de acciones pero no se ha gustado por lo que se ha entretenido que esa es la función no darse entretenimiento así que la gente tener un leque vea el apoyo chileno y para que yo vea si de verdad os gusta esto y hacer una segunda parte o algo ponerme cosas en los comentarios para hacer en el set si tenéis pierdes y nada más gente suscribirse hacia la campanita que me instalar aquí abajo en la descripción que es donde más hablo con vosotros y tal así que nada más gente nos vemos en la próxima en la descripción